La vida y obra de Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más queridas en el mundo, fue la inspiración de la exposición Frida Cráneos, que se exhibe en las calles de la Ciudad de México con motivo del Día de Muertos. Son 10 cráneos gigantes los que de momento adornan los alrededores del Monumento a la Revolución en el centro de la capital y que fueron intervenidos con diferentes técnicas y estilos por artistas locales. El proyecto estuvo en manos de algunos artistas plásticos del llamado Jardín del Arte, un espacio icónico de la ciudad en que cientos de artistas se reúnen para comerciar sus piezas artísticas, en su mayoría pictóricas. El evento, abierto al público, es parte del regreso de las celebraciones del Día de Muertos, que en el 2020 se vieron en su mayor parte canceladas debido a la situación por la que atravesaba el país por la pandemia ocasionada por el coronavirus. La exposición, que comienza este 22 de octubre, terminará su exhibición el 5 de noviembre y cambiará de ubicación constantemente.